¡Suscríbete! 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 La Nona de Guatemala La última de llegar Pero de... Llanco no vienes Macho que... reportaje tienes Llegas tarde Estamos hartos de esperar Da admis darte Y la bomba va a estallar Llegas tarde La mujer no aguanta más, pero llevas dolor y honor Antes todos lo apareces, lo has hecho ya más de mil veces Te lo he hecho en cara y a tu veces, no volveré a pincar, no te lo mereces Más no voy a quedar, me encantas de girar y es que callas ya, llevo un desprece Y otra más, no me apetece, que hasta te lo llevas con honor Sí señor, cuatro más tarde mejor Con honor, con honor, con honor, con honor